Let's do it on the track Quería seguir jaseleando por mis sueños Cielo o infierno no hay punto medio Fumo para matar los nervios Hago música como remedio Peleó conmigo mismo para matar el ego Su peor enemigo siempre fue su miedo Marco las jugadas al vil eso del juego Para mí no existen los no puedo Yo sigo ganando, le doy vuelta al tablero Sigo multiplicando, tengo más de 7-0 Yo pongo los billetes y ustedes ponen pero Y se hacen seguir llamando raperos A ellos les molesta que yo diga lo que quiero Viva como quiero, haga lo que quiero Ustedes me estaban cuando no había dinero Y las promesas que teníamos se prendían fuego Yarao como dos diablos, yarao pa' los barderos Yarao pa' toda la gente que sabe que la quiero Siempre fue alcurando de enero, enero Dándole la vuelta al mundo entero Fegu y jaseleando por mis sueños Cielo o infierno no hay punto medio Fumo para matar los nervios Hago música como remedio Peleó Cielo o infierno no hay punto medio Cielo o infierno no hay punto medio